No puedo pensar, amor, de que los peces están ahí y que yo los estoy interrumpiendo. Literalmente se manejaba solo sin que Dakota estuviera haciendo nada, o sea, estábamos en peligro. Y ahora estamos acá, ahora Kilo nos está ayudando a reforzarlo más. Mucho de lube, ese es el tricco. Ok, ok, estoy aprendiendo ahora mismo. Les cuento que este bebé, vamos bien, vamos bien, no hemos muerto, eso es bueno. Y ya llegó mi otro amigo, que tengo que estar por allá. ¿Tienes que tiempo que nos salió? Sí, fue tan perfecto. Se ha llegado y se ha llegado. Y se ha llegado. Un besito hermoso ahí adentro y pone las pelotitas, o sea, es una cosa muy tierna, te lo juro. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué tipo de bola es? No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Buenos días, futuro! ¿Cómo están mis cosas hermosas? Estamos por acá disfrutando del calor, la verdad, acá es bastante húmedo y caluroso, pero un hotel bastante bonito, bastante acogedor, es como casi una casita. Llegamos anoche bastante cansados, el viaje fue más o menos de tres horitas a cuatro horas, entonces fue como un poquito agotador, llegamos, parchamos un poco en el billar y hoy ya listos para la aventura porque hoy sí vamos a ir a recorrer todo este maravilloso lugar. Estamos en Doradal, Antioquia, este lugar es muy conocido por la hacienda Nápoles, fue muy reconocido gracias a todas las series de Pablo Escobar y toda su historia. Otra razón es que tiene muchas atracciones turísticas, entonces hoy vamos a ir a buscar las mejores, está la rata móvil, el bebé que todavía no he podido entender cómo le vamos a poner. ¿Cómo le vamos a poner al amarillito? Ay, bueno, acá. El hormiga móvil, la hormiga, la hormiga. ¿Menos? La hormiga, sí. La hormiga. El hormiguero. El hormiguero. Luce como el hormiguero. Orjito, ¿qué piensas? La hormiga. La hormiga. Tomámosle la hormiga. Listo, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Este es el viaje de San Andrés y action. Hola, Matura, ¿cómo estás? Listo, bueno, ahí vamos. Algo de snacks para el camino. Ustedes saben, es importante mantenerse saludable, en especial cuando estás manejando. Ahí, en nuestra pequeña hormiga, la bebé. Vamos. ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Es muy lindo estar en el río, porque tú sientes como, no sé, como mera tranquilidad. Vamos para allá más bien. ¡Qué belleza este lugar! ¡Dios mío! Estoy demasiado contenta aquí. Es como una belleza, lo bonito es que hay. Hay unos peces. Hay unos peces. Yo no soporto verlos. O sea, los amo, los adoro, pero es que no los quiero interrumpir. No los quiero interrumpir, entonces es como que no me gusta verlos. Como... ¡Ugh! ¡Dios mío 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 mío! ¡Dios mío mío!